Estamos en la situación que os venimos contando los últimos meses e incluso, me aventuro a decir, que los últimos años, porque la tecnología cada vez va más rápido y a veces de tan rápido volvemos a lo de antes, porque quizás el lema con el que vamos a empezar este programa de hoy, este capítulo, que ya tenemos al otro lado a Daniel Lorenzo, CEO de Sicon Creatilab. Dani, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Bueno, pues Dani, empezamos diciendo un poco así por encima de esto de la tecnología, que todo lo que sube baja y lo que antes era carísimo ahora es más barato y donde antes había ayudas ahora ya no las hay. Vamos, que esto estamos retrocediendo, pero a la vez, que es lo raro, ¿no? Avanzando. Sí, dices bien que estamos, es correcto, estamos en una economía con continuos cambios, es decir, hay que adaptarse rápidamente y las marcas punteras tecnológicas también lo están haciendo, porque también su modelo de negocio está cambiando. Respecto a vehículos eléctricos y la nueva movilidad, hay un dato curioso, ¿no? Que es desde 2022, el litio ha bajado un 30% su precio. Sabes que estábamos todos un poco asustados con el tema del litio, primero que sube mucho de precio, que se acaba. Bueno, pues ahora estamos viviendo todo lo contrario, ¿no? Una bajada muy importante de precio. El cobalto y el cobre también han bajado un 18% del precio, que son elementos que también se están posicionando para la fabricación de baterías. Y, bueno, también estamos con el tema, por ejemplo, en España, de las ayudas para vehículos eléctricos, cuando gente o países que han ido más adelantados, como son Noruega, Alemania y China, ya las han eliminado. Entonces, es muy contradictorio todo lo que está pasando y con toda esta vorágine de cambios, también tenemos que Tesla, que ha sido siempre la marca aspiracional para la compra del vehículo eléctrico, también ha metido un recorte de precios brutal. Tenemos el Model 3, que ha bajado de 51.900 euros hasta 39.900. Es una bajada muy, muy potente. Digamos que la competencia y todos estos cambios ahora mismo están beneficiando al consumidor. Están provocando que el coche eléctrico sea más accesible, cada vez más accesible, y lleguemos a ese punto esperado, ¿no?, en el que se equipare el precio del coche eléctrico a los coches tradicionales de combustión. Fíjate tú, con junio recién estrenado, Dani, nos encontramos que España es el contrapunto total, ¿no?, porque esta misma semana se anunciaba que el nuevo Pertebec para los vehículos alternativos será incluso aceptado en vehículos seminuevos. O sea, las ayudas también las van a dar no solo a nuevos, sino a seminuevos para la compra de vehículos. O sea, cuando en Europa han quitado prácticamente lo de nuevos, prácticamente no, lo han quitado, aquí vamos a dar ayudas para comprar vehículos híbridos e insufables seminuevos, aunque, desde luego, el problema grande de España no es otro, y ahora esto nos vale como introducción del siguiente tema, el asunto de Verde Esperanza, no es otro que el problema que tiene España es que no tiene red ni cargadores. Ese es el principal problema que tiene ahora mismo el mercado automovilístico español, cuando su parque móvil tiene una media de 15 años. Todas las medidas que sirvan para dinamizar este cambio de era en el mundo del automóvil, yo creo que son buenas. Como bien dices, ahora salen las ayudas también para coches usados eléctricos de menos de un año, si no me equivoco, bienvenida sea, es decir, todo lo que nos ayude, sobre todo a las economías medias, a acceder a esta nueva movilidad, pues yo creo que es estupendo. Como bien decimos, se contrapone a otras medidas europeas, claramente, pero, bueno, esto sirve como introducción a ese Verde Esperanza, que también estamos ahora mismo en un hito, bueno, estamos llegando, o hemos llegado ya a un punto en el que la inversión en energía solar sobrepasa por primera vez a la inversión en producción de petróleo. Es un hito muy, muy relevante. Yo creo que, sabes que siempre que hay cambios, hay gente que apoya, hay negacionistas, que esto del eléctrico nunca iba a tener salida, bueno, pues ya estamos en ese punto de equilibrio a nivel de inversiones. Otra cosa es que esa inversión después se traslade correctamente al consumo y que todos estemos mucho más electrificados. Asignatura pendiente, como bien indicas, es el tema de los puntos de carga y la red de carga, que todavía está muy verde. Bueno, pero, ¿a dónde vamos eso, no?, de que todo vuelve para atrás. Ahora resulta que el sol le está ganando, que es como decimos, le está ganando este terreno al petróleo. Y incluso esta semana se comentaba de que se está trabajando en un combustible solar de aire y agua en Estados Unidos, lo cual, pues, un país meramente petrolero también denota mucho un cambio y un picoteo a varios puntos a la vez, ¿no? Sí, la evolución de las baterías nos está volviendo locos a todos. Lo decimos todas las semanas. Todas las semanas prácticamente en la versión radiofónica estamos sacando una nueva tecnología. La última semana, recordarás que hablamos de una empresa que se llama Prieto Batteries, es una empresa americana que ya estaba ofreciendo recargas de baterías en tres minutos. Es decir, lleva más tiempo hoy por hoy parar en una gasolinera a repostar combustible que los tres minutos de una futura carga de batería de la marca Prieto. Pero, bueno, todas estas tecnologías sabemos que tardan en incorporarse, en llegar al mercado. El famoso grafeno, también comentábamos últimamente, que por fin lo vamos a empezar a ver, que ya Stellantis, por ejemplo, lo quiere empezar a utilizar en sus baterías, en sus nuevas baterías. Está haciendo nuevas apuestas y por fin vamos a ver ese grafeno, ahora versión 3D, en las nuevas baterías incorporadas por Stellantis. Bueno, pero la tecnología conlleva cambios también en siglas, ¿no? Sí, hace unos meses, el último año, ahora vamos año y medio de Metaverso por aquí, Metaverso por allí. Ahora nos encontramos en que hablamos de otra cosa, de dos siglas, IA, y esto es inteligencia artificial. Ahí van coches y va de todo. Justo esta semana, con esto de la inteligencia artificial, Dani, nos encontramos que un ejército hizo unas pruebas, una simulación o unos drones tripulados y manejados con esa inteligencia artificial y que incluso acababa de... Estos drones se hicieron con el mando al cortar el nexo de unión, los que manejaban el teclado con los postes de misión. O sea, se hicieron literalmente con el poder, ¿no? Como la revolución de las máquinas. No vamos a asustar a nadie, pero está claro que la inteligencia artificial sí que camina a pasos agigantados y es la sigla del momento. Yo no voy a hablar de inteligencia artificial como usuario o experto, mejor dicho, como experto en inteligencia artificial. Sí como usuario que está rastreando continuamente todo lo que está saliendo. Y todo lo que está saliendo es mucho, es muy avanzado. Los titulares siempre se generan con noticias un poco negativas respecto a la inteligencia artificial. Pues esto que dices tú, siendo realidad, pues yo creo que es anecdótico lo que está pasando. Y todas esas voces también que van en contra de... Y bueno, lo venden como el fin del mundo. Bueno, yo no les haría mucho caso. Yo creo que el objetivo es generar titulares. Porque hoy por hoy ya está implementada en herramientas que ya utilizamos habitualmente, como pueda ser el Office 365 de Microsoft o incluso las herramientas de Google que incorporan inteligencia artificial. Con lo cual se ha ido acoplando a nuestras vidas y a nuestras herramientas de uso paulatinamente y sin querer ya lo estamos usando. Y está generando una mejora también en nuestras vidas y en la productividad de las empresas. Entonces, yo como usuario de la inteligencia artificial lo veo como algo absolutamente positivo que tiene un recorrido tremendo y ya se encargarán gobiernos y los propios fabricantes y desarrolladores de ir regulando todo este mundo para que no provoque ningún malestar mayor más allá de los titulares. Bueno, fíjate tú, si con esto de la inteligencia artificial vamos y venimos y volvemos, ¿no? Porque hace también unos meses salían esas ayudas el famoso Key Digital que tanto ha escuchado nuestra audiencia hablar del Key Digital, todo lo demás y esas ayudas a empresas, a pequeñas empresas a medianas, a grandes y al final nos encontramos también con esas ayudas para que la gente se digitalizara que hiciera su página web su página de e-commerce, etcétera, etcétera y nos encontramos que muchísima gente ha perdido estas ayudas y ahora resulta que también se pueden recuperar y eso un grupo SICON sabe bastante pero fíjate tú, o sea, nos lo dan para que entremos y la gente desconfía y mucha dice, va, no me van a dar nada gratis y desconfía y al final las acaba perdiendo aunque después si se busca y se trabaja, se pueden recuperar. Sí, todo este tema del Key Digital ha sido un poco acelerado e improvisado a nivel de creación del propio programa de las certificaciones los primeros meses a los agentes digitalizadores nos ha generado muchísimos problemas para desarrollar, justificar los proyectos pero bueno, ya ha cogido un cauce un poquito más normal lo que está pasando ahora mismo lo que nos estamos encontrando como bien dices es que muchas empresas han agotado han agotado, no les ha caducado su bono porque inicialmente probablemente su asesoría o su gestor fue de los primeros en solicitarlo y quedó la solicitud hecha y se olvidaron un poco de la ejecución de buscar un proveedor y demás con lo cual a los seis meses les ha caducado ¿qué pasa ahora? pues bueno no hay mucha información sobre esa situación en principio una búsqueda rápida nos da como resultado que no hay nada que hacer bueno como estamos en un grupo de acelera pyme vinculados a red.es y nuestro objetivo también es buscar soluciones a los clientes pues hemos dado con un procedimiento que sí permite recuperar el bono que no se ha consumido con lo cual invito a todo el mundo a que sin compromiso también contacte con nosotros para darle información la última noticia y estamos hablando de ayer ha salido una noticia nueva que también es bastante positiva respecto al kit digital y es que las empresas grandes que estaban excluidas de estos bonos y estas ayudas ahora mismo ya pueden acceder a él empresas con más de 50 trabajadores pueden acceder ahora como novedad a los fondos y a los bonos del kit digital por eso te digo que es un poco improvisado se ha ido reinventando por el camino los errores se han intentado ir ajustando se han ampliado las capacidades de lo que se podía hacer en principio ahora ya se puede hacer un poquito más entonces bueno recomiendo a toda la gente pues eso que contacte con uno de los muchos agentes digitalizadores que estamos operando para aclarar dudas y aprovechar esta ayuda porque es una oportunidad competitiva 100% bueno pues que se informen en gruposicom.com y ya vamos terminando que nos quedan dos minutos pero volvemos con el lema que estamos casi toda esta charla con lo de adaptarse a los tiempos fíjate en Tesla por ejemplo que ha bajado los precios una burrada y que amenaza incluso con vender al coste para no perder mercado cuando sigue siendo líder mundial noticia también muy fresca Antonio ayer se volvía a posicionar Elon Musk como el hombre más rico del mundo con una fortuna de 180.000 millones de dólares yo no sé qué puede pasar por la cabeza de una persona cuando llega a este punto de riqueza pero sí es cierto que sus políticas más o menos le van funcionando y efectivamente ha dicho que es capaz ante la invasión china de coches y marcas chinas con precios muy agresivos él se ha puesto muy chulo y ha dicho claramente que no tiene inconveniente vender los coches a precio de coste esto obviamente tiene una explicación no es que Elon Musk quiera perder dinero sino que tiene muy claro que ha reconvertido la industria del automóvil en industria tecnológica y en la industria tecnológica lo que funciona son los servicios el software vendido como servicio y las cuotas entonces el beneficio de Tesla en el futuro obviamente está orientado a la cuota vinculada al vehículo de que tengas más capacidades más autonomía más servicios más software y te aseguro que eso es un negocio muy muy rentable que seguro que le vas a ir posicionando como el hombre más rico del mundo pues Daniel Lorenzo en esta era de la suscripción porque es esto igual que nos suscribimos a plataformas para ver películas o series cuando compremos nuestro coche nos tendremos que suscribir para que nos deje por ejemplo calentar el asiento o otras cosas o otros servicios dentro de nuestro coche y lo seguiremos contando aquí cosas que ya están pasando como bien hablamos todas las semanas en versión radiofónica y aquí seguiremos bueno destapando tramas y hablando claro de lo que nos afecta a los usuarios en el día a día vinculado a la automoción y a la tecnología pues Daniel Lorenzo CEO de SICON Quilatilaz muchísimas gracias y seguiremos poniendo el punto sobre la I en lo que nosotros llamamos la tecnología 10.0 que sin duda ha venido para quedarse un abrazo fuerte en lo que nos va a hacer un abrazo fuerte